En el día viernes, aproximadamente en las 13 y 15 horas aproximadamente, mientras se arriesgan los recorridos de prevención por la localidad, a través de una alerta de un empleado de una firma, que nos alerta de dos personas sospechosas, en el cual, identificadas como que habían perpetrado un hecho un tiempo atrás en ese rubro comercial, se logra la prevención de dos personas a pocos metros, donde es alertado al personal policial, se identifican estas dos personas, oriunda de Córdoba, con frondosos antecedentes, se los traslada a la dependencia de policía, donde quedan a disposición de la justicia, en un hecho caratulado como hurto simple. A posterior, bueno, con los trámites de rigor, se solicitan los planes puntuales y contaban con algunos hechos delictivos de gran peso policial. ¿Cómo habría sido el modo operandi de esta gente? El modo operandi, en un primer momento habían ingresado unas tres personas, en las cuales dos distraen hacia los empleados, que en ese momento se encontraron dos personas, tratando de hacer maniobras, de impedir la visión de tanto de su empleada como su empleado en ese momento. Un tercer sujeto se aproxima a la zona donde estaban los televisores de LCD y sustrae un LCD, que lo tengo entendido, de 32 pulgadas. Lo cual, al sustraer este elemento, se da la fuga con la complicidad de estos dos restantes sujetos. ¿En qué situación quedaron estos sujetos ahora, en este momento? Bueno, estos sujetos fueron ya dados libertad, pero caratulados y imputados del hecho de hurto simple. ¿Qué tiempo tiene más o menos este hurto? Posiblemente un tiempo atrás, yo no tengo entendido, creería que era el año pasado. La importancia entonces es recalcar que la gente debería hacer la denuncia en el momento que suceden estas situaciones. Seguro, seguro. Sí, sabíamos, teníamos conocimiento, pero en ese momento, bueno, por una cuestión de que nos desconocemos, no se había producido la denuncia, pero se habría informado al personal policial.